Vale Vale, así está bien Jace no ha pudeado, de hecho Jace se está congelando la línea, el cabrón Haremos dos contra dos arriba ¿Tú crees que lo ganamos? Yo creo que no, que pillamos que flipas Sí, pero también, ¿eh? Dos palos, pillamos que flipas Aunque bueno, entiendo este juego tan agresivo que a lo mejor te lo puedes cargar En plan ¿Sabes? Sin dos palos Porque va a jugar media agresivo 100%, tío, este tío se ha visto en los mundiales Y va a jugar como si fuera aquí de Shai 100%, ¿eh? Aquí hay mucha pelea arriba Yo tengo que pillar el nivel 3 Vale, ya tengo nivel 3 Voy para allá ¿Si hace counter-gun que ganamos? Yo creo que sí Ahora mismo sí, estoy yendo, ¿eh? Vale, tengo Q en 4 ¿Vas de una? Sí, 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 es que no quiero perder tiempo Eh, le flasheo, ¿eh? Sí, estamos Vale, 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 muere, muere Bien, joder Estaba jugando un tío agresivo, eso te lo he dicho Le flasheo, si no le flasheo ahí, se escapaba, ¿eh? No, no, yo no tengo flash, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Qué susto Yo tenía todo todavía Esto puede bueno, ¿eh? Que haya tirado el tío el flash Sí ¿Y qué he pillado yo la kill encima? Oye, ¿ha te pegado? Sí ¿Crees que hay adentro o no? Si le metes la W, la W se mueve No tengo W, tengo un Q Me voy a botar sopas para mear Bueno, tengo W en 4 En 3 ¿Voy? Venga, voy Sí, sí, sí Buah, está over Está over el gano Bueno, fin abajo, ¿eh? No, no, si os ha pillado la muerte el leasing Si abajo Bien, aquí 8 de puta madre Bien, 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 bien Me ha quitado solo el azul el leasing, ¿eh? O sea, tenemos el mismo farm Y he pillado dos kills El high-seed tiene 8 minions Va a perder muchísimo Pierde casi toda la wave esa, ¿no? Pero bastante, sí Esa wave va a perderlo entera Eh, chicos, ¿cómo os oye? ¿Cómo os oye la demon streaming? Que me he cambiado el micro No lo veréis porque se ve el puto Ah, no se ve el micro, qué guay Pero tengo el micro directamente aquí En mi cara Que es un poco agobiante, pero mola Vale, este tío deberá ser siempre, siempre, freaky Tú, lo que yo quiero más Que yo me fede es que tú te fedes, tío En plan, yo que he fedeado, vale, guay y tal Pero creo que te llevas toda muerta, puede ser, ¿sabes? Y además, soy el único AP del equipo encima, ¿sabes? Sí, sí, sí Aparte porque yo, en plan, no sé Yo con Artrox, como que siempre creo que lo hago bien Pero nunca, no me veo uno para nueve, ¿sabes? Con este campeón ni de coña Pero sí me veo útil Vale, vale Creo que quizás es una wave enorme para mí, pero... Se está moviendo el Talon, ¿eh? Estoy, 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 estoy Go, 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 se muere, está viniendo el Talon, ¿eh? Se mueren los dos, ¿eh? Venga conmigo, me voy a morir No, te bloqueo la Q Vete, vete, vete Vale, flash, delicio Tenía la tercera Q, ¿sabes? Por eso me quedo aquí Pusha esto rápido Sí Le meto la Q gorda, a lo gordo Bien, 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 bien Qué buen run del Talon, tú Sí Se ha pillado aparte una muerte, así que sabe rentable Abajo tengo TP, pues sí, bien Ha sido perfecto, ¿sabes? Ha empezado a moverse justo cuando se asoma el Lee Sin El Lee Sin va a estar por abajo, ¿eh? Es que mira, lo bueno de que tiene Kindred para campear, tío Es que si se pone en la marca, te pillas Ya, ya, ya Te pillas marca, claro, con la marca están rotísimas A ver, el Talia también está bien, ¿no? Pero no voy a pillar ningún tipo de marca o algo así Ya, pero me cede igual Bueno, sí, sí, claro, se está de puta madre Buah, se nos muere el Gal... ¡Luuu! El flash de Galio Se ha salvado Uff, pues solo de su polla Vale, vemos a Lee Sin ahí Vale, arriba está Dios, tío, está tocatísima mi vida Pues tiene mucho mínimo, así que voy a respetar El tío ese pilla flash en 40 segundos ¡Joder! No tengo TP para volver ahora ¿Quieres que suba? Si quieres es free kill, pero no sabes rentarlo, ¿no? Aquí te voy a 0-3 Yo estoy bien, ¿eh? Pero no puedo usar TP ahora Dios, qué mal hecho eso ahora De hecho es que me puedo quedar incluso, yo creo Que debería baquear en breves Buah, qué buena la bot de 2 para 2 heal, tú Está esperando en el busto este tío, ¿eh? Y el Lee Sin está por arriba 100%, ¿eh? Sí Sí, así que yo diría de que tire este pez Porque yo no puedo ir ahora Veos a este pez Cuando tengo la ulti, si aunque me esperen ahí Debería vivir Está estoy esperando en el busto este cerca Vale, está ahí Está Lee Sin abajo Hostia, pues obviamente la tibia de ti Tío, creo ahora ¿Quieres que vaya? Si quieres tibia más fácil Tiene flash Voy un poco low de vida Y tiene la R de Galio No sé si... No sé, yo veo súper fácil Bueno, tiene flashes, tío No estoy tan seguro, pero... Vale, Galio está jugando por abajo, ¿eh? Si le matamos rápido Vale, buena, tío He gastado el flash Está Lee Sin aquí, ¿eh? Vale, yo aquí he pegado todo un poquito Loli, no me ha quitado el azul Te van para arriba, ¿eh? Están suapeando Joder No, no, claro Me lo pillo por mis cojones Ahí está Pues habrá que... Habrá que machear, tío Sí, sí No, podemos matar aquí, ¿no? Sí, ya, pero aunque mate ahí O sea, es rentable Yo porque yo arriba no puedo defender nada Si tiramos la torre, sí Me hace falta de ulti de Chaya, pero bueno Pero y con esto se vuelve a la partida, ¿sabes? La Chaya Y se queda fuera del game más el Haize ¿Sabes? Como tiene un Ezer también Lo digo porque yo arriba no creo que voy a defender Sin ulti Pero bueno A lo mejor sí que puedo pillar la wave Si veo por ahí a... Al Dissing Se mueve o algo Tengo también ninja Ah, no lo he visto Está ahí siempre arriba Está pegando la torre ¿Ha pillado? Sí, ha pillado antes Vale, vale De puta madre De puta madre Pero sí, da igual Si ellos se han tirado abajo ya Ah, hostia Me sé que me han tirado Está todo rayado Ah, joder Te he peardado, tío Tanta pelea arriba No me había fijado Ahora, si no se pilla en el heraldo Todo bien Puedo ir a poner seguro, ¿eh? Pero lo peleamos esto, ¿eh? Con la lista de Rintalos Deberíamos guansotear a la Ezer Y yo estoy pillando el dragón aquí de free El Isshin está en el heraldo, creo, ¿eh? Sí, cien por cien, ¿eh? Cien por cien O sea que... Podemos ir, podemos ir Vale, no sé No sé, yo aquí Están pegando Sí, sí, mirale, mirale Me ayudáis, me ayudáis, me ayudáis Tengo ulti en cuatro Tengo heraldo He pillado el heraldo yo, ¿eh? De puta madre He ido para arriba, farme, ya está Qué bien, coño Ah, para arriba, ya allá Vale, vale, perfecto Le parece bien Voy para abajo Joder, voy un tope de cedeado, ¿eh? Yo también muy bien De farme voy una mierda, de farme Esta parece muy rara Es que veo tantas, tantas muertes Y he fallado Este me ha echado un poco Jodido el precio de farme, yo creo Que... Mira tu farme, mira el mío Ya Joder, pero también miran En The Jayce Es que no hemos farmeado ni nada Ni nada, yo creo, tío Arriba También es que de eso A mí me ha jodido un poco, ¿eh? De la wave He perdido aquí un par de waves Ya, y que le saco dos niveles A ver, al Jayce, ¿sabes? El Edral aquí, ¿eh? ¿Te puedes mover a medio? Estoy poniendo el heraldo, ¿eh? Eh, sí, puse esta de nuevo Aunque quiera puse a la siguiente, ¿verdad? Hasta aquí Jax conmigo, ¿eh? Y el Lee Sin detrás, ¿eh? Hasta aquí Jax ha querido puse a la siguiente Mira, mira este Matamos al Lee Sin, ¿eh? Si te mueves Voy, voy, voy Está troleado Esto ya ha muerto, ¿eh? No, es que ha hecho tiempo con el Herald Ya, pero Es que A lo mejor el Herald No lo tenía que haber tirado tampoco Bruno, yo tenía que haber esperado, ¿no? Y había que puse a la yo A verlos, a verlos Tenías que haber esperado A verlos arriba, ¿sabes? A el Rakan y al Edral ¿Podemos aquí pegar? No, no, no creo, ¿no? Sí, sí, sí Podemos pusear No Mira, mira ¿Cómo, cómo? Alistar Pussy Gua, me muero No No R En la siguiente wave podemos hacer siege, creo, ¿no? No tengo ni idea No tiene aftershock el Galio y en Rakan sin R Tengo R, sí, sí Si, cierra, eso, encierra, eso, encierra Ya Voy, 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 voy Se ha quedado nada Digo, eso que miento Creo que esto es bueno, ¿eh? Sí, sí, va Aquí se muere Vale, voy para abajo, creo Hostia Voy para abajo Yo me curo, me curo con el rojo y la plantita Vale, te dejo la planta entonces Yo voy a vaquear, de hecho Agus está abajo bien para mí Se están pegando en nuestro equipo, ¿eh? ¿O qué? Pues espero que no Pues mira, va, va, va Esto lo ganamos, ¿eh? Vale, yo me voy a vaquear si estoy Tú tengo que agarrar ese Esto, esto es free, esto es free Vamos, coño Sí, me gusta Atrox porque es un campeón muy diferente al resto Tienes que a veces suicidarte, incluso Tienes que ir para meter daño Tienes que hacerle como para meter daño Tu equipo ya te sigue después Le lees sin aquí Le podré one-sotear Sí Pues no Por la que yo creo que estaba muerto Y porque Le he movido hacia la pared, ¿sabes? No, no Ha comido las rocas apenas Dios, estará forrado ¿No te vas a hacer meja o qué? No creo Porque tiene un equipo muy easy para matarme Y no quiero perderlo Sí, se nos ha rentado Te acuerdo Puedo moverme Aunque creo que sí me lo voy a hacer, ¿eh? Creo que sí me lo voy a hacer Por el tema de que De que pillo el flash en breve Voy a ir Buena Que cae ese macho, hijo de puta Tiráis medio, ¿no? Sí Tal disiniléis en medio Vale Dragón en 30, ¿eh? Lo importante es tu dragón para hacer el Nashor No sé, nada me va a quedar De hecho, puedo irse a traer medio, ¿eh? Yo me muevo Me muevo, me muevo Me muevo bajo, incluso Mira, voy a ir el pie de bajo, ¿eh? ¿Le pego R? ¿Le pego R al Jace o te lo matas tú solo? No, no hace falta ir a ahí estar Lo mato yo, lo mato yo ¡Oh! Dios, ¿cómo corre, cabrón, no? Me ha gastado flash para ser gilipollas Corre muchísimo Con el Dumos Coño ¿Vas para atrás o no? Estoy aquí pulsando Estoy un poco jodido, ¿eh? Estoy yendo, Rastor Estoy aquí, ¿vale? Salto aquí Eso le falta Sí, sí, sí ¿Y si me ha flasheado? Bueno, estoy muerto, ¿eh? Sí, me salta el Edron ¿Me ha flasheado? ¡Lul! Joder Es que a rango melee no puede hacer nada, ¿eh? Ya, ya Bueno, era 4 para 5 la pelea Pero yo he flasheado, tío, creo Está torre arriba Pero lo jodido es que se me ha ido las cargas del Mejai, tío Hostia, tú ¿Qué suicidio ha sido esto? Vale, vale, vale Me da cagada Aparta, sí El Edron El Edron ha pillado 1.400 de oro, ¿eh? Joder Verás que me han... Bueno, sí, aguanto cero Me han reventado, chaval Pensé que hubiera ganado más fácilmente También pensé que iba a salir antes de Aistar Pero no, no podía En plan, llega a salir antes y muere conmigo Ha hecho bien no yendo Ha sido cagada Eso se están haciendo, ¿eh? No, lo perdemos, tío Pero el talón debería ushear y moverse, ¿no? En vez de asediar Bueno, aquí obviamente esto ha sido mi culpa Esta muerte, pero También creo que sea rentable con talón Entre todos arriba, ¿no? Para que se mueva todo el rato Sea un talón, tío Que puse O sea, en plan, que a Letra lo guasotea, ¿sabes? A todo, ¿eh? Mira cómo va el carón más fuerte Pero sí, estoy de acuerdo No sabe rentable que se que le farmean He puesto tanto a la torre, tío Siendo talón Bueno, aún tiene bastante ventaja Vamos que a la siguiente montaña ¿Qué hacemos? ¿Jugamos para la torre en medio o abajo? Este dragón me ha molestado, ¿eh? Está molestado Sí, sí, te lo prometo Este dragón, no sé Que me hayan quitado este dragón Bastante duro Están intentando entrar en medio De hecho se lo está jugando Que flipas todo el rato, tío Me da miedo la challa esta Si te mueves Mira el talón ¿Iniciar con qué? ¿Puedo iniciar? Sí, sí, podemos iniciar aquí, ¿eh? Al tp, al tp, al tp, al tp Vale, ha cancelado Ahora, ahora Voy Podríamos ganar todo, ¿eh? Sí, sí, esto es free Yo estaba ahí contra guardra Haciendo tiempo Un poquito de daño Sí, sí Un poco de madre Es que, tío, te juro Este campeón es muy raro, ¿eh? El resto, tío Porque cuando Másate que trae que haya por el tp Yo tengo que ir a por ellos, tío Solo Hacer tiempo de hacer daño, tío Con la ulti Tengo que buscar morirme Curioso, este campeón Hostia, aquí un guard Bueno, no saben ni cómo se han salvado, tú Es que el down tiene una suerte Y la van dos veces Y es un golpe de vida, tío Y es un buen shutdown Hacer por los bits Jose, 6, 8, 9, tío ¿Cómo es que esta partida Cómo la ganamos, tío? Porque estamos haciendo aquí muerte y tal Pero no veo que no pillamos Ninguna ventaja real, ¿no? Hostia, ahí está, ¿eh? Tampoco había Oh, qué bien, papi Nashor en 20, ¿no? Pero no, 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 no Si tuviésemos el dragón Si tuviésemos el dragón Ay, qué Tío, este palo tiene una suerte Yo creo que de verdad Estaba jodido ahí, tío Se ha salvado Por un pedo de calvo Creo que el Rakan ha flasheado, ¿eh? Vamos, el talón ¿Es tuyo? ¿Es tuyo, talón? No me jodas, tío ¿Es tuyo muero o qué? Pues, salt down, sí Oh, no Dios, qué suerte, tío El talón Mira, chorra, chaval Qué un pedotería, el cabronazo Te ha salvado por la poción, tío En verdad, aquí hay un tío 07 y no sabe muy rentable Pero a poco hay que matarlo fácilmente Mira Se está intentando pegar, ¿eh? Han entrado, han entrado Puedes tirarte p de detrás suya Los matas a todos, ¿eh? Eh... No, pues esto No puedo dar ritmo Tengo el jace en mi cara Me cortaría Otro, ¿por qué está pasando esto, tío? No sé Me va a quedar A lo mejor aquí hay alguno de alanteo este Se me corta Llega dos, que a tu yarismo puedo destrozar Al team fight y tal Puedo hacer bastante daño Creo que te he dicho Que tampoco veo tan claro La forma de ganar Vamos, sí Hay que forzar una peli Entre los de Nashor Hay que pillar visión de Nashor Metearlo Matarlo Si luego hacemos el Nashor Es que no pueden hacer feiches Con alistar talilla, ¿sabes? Esa es la cosa No sé por qué Esto nos está costando tanto Está aquí Miss Pues está WF me muevo Tengo un TP disto Está muerto, está muerto Está muerto Mira, ¿el Etreal? ¿Etreal muerto? Vale, ganamos esto Nashor ahora Ya está, coño ¿Qué ha pasado? ¿Han iniciado yo o qué? En plan El Rakan ha tirado la ulti Y la W en mis rocas Y ha salido guansoteado Que Rakan Como vais a contar Una talla FDA Esa Rakan O Noctur Pasa mismo con Noctur Noctur tira la R Chaval Una talla FDA Mete W Y se lo carga, tío ¿Tira un medio o qué? Yo creo que sí Yo me baqueo porque tengo ulti, ¿sabes? Voy a pushear el bot con la wave Que no nos han quitado nada de vida, ¿eh? El Etreal ha flasheado, ¿eh? Sí, lo visto De hecho, si chaseáis a este le matamos, ¿eh? Sí ¿Dónde está? Ahí Tienes que baquear, ¿sabes? Sí, te va a botar Bueno, a ver, no tengo por qué Pero no a tiempo, yo creo No, no, lo decía por seguir Por pushear rápido De elección Hola ¿Se voy a ir para arriba? Sí, voy a ir para arriba Adiós Tengo 20 cargas del Mejaya Estupendo, goxeta a todo el mundo Que has calado los jungles, tío ¿Estamos en Nash o qué? Estamos aquí muy afk Ya, no sé Yo me voy a hacer el drago Porque la gente está baqueada, tío No sé Cabrón, que me esquiva Déjame para atrás que no quiero morirme Pero aquí yo creo que si juega bien Yo Bueno, también me ha esquivado a él Ha sido mecha de ambos Pienso que estaba muerto el tío Buah, el Talon Vale, R de Galio Yo voy a rotar contigo arriba, creo Venga Tengo ulti, tengo flash Se llama unos 5, creo El Galio no tiene R Me ha flasheado, me ha flasheado Me ha flasheado, eh Buah, tío Tengo lag, tío No, no, tío Yo creo que esa pelea Ha sido una mierda, eh ¿Tú crees? Buah, no te ha quedado nada de vida, tío Cuidado con el Eldreal por aquí ¿Rul? ¿Qué combito, Alistar? Si Chaya pega ahí, lo ganaba, tío Hostia No Uf, estoy jugando aquí un fuego De para abajo a pusear Vaya combo se ha hecho el Alistar en esta pelea, eh Ah, se ve que Jace ha guantriponis Riven De verdad no siempre Riven ha lanzado Q Ha mucho guantriponis Opa Mierda, tío, otra vez te trolleado Tengo un buen equipo, por eso creo que ganamos casi ya aquí, tenemos un combazo de hostia. Pum pum pum, pom pum pum Tío, se te gusta formar con este campeón, chaval. Vale, pues vamos para bot, ¿no? ¿Y tú arriba? Sí, puedo usar este de mobo, si no. Yo quiero estar con el equipo. Porque en Team 5 este son todos tan débiles que me he dado bastantes años en área. Aparte, con la última tienen que focusar, sí o sí. Hago bastante tiempo. Pues voy para allá. Vale, ya me ha bajado el lag, tío. Estaba jugando con lag. De hecho, te puedes mover a medio y diveamos esta torre, ¿eh? Sí, sí, yo lo veo, ¿eh? Les puedo cortar con la R. Vale. Ah, tira la R, Letreal. ¿Quieres divear aquí? Sí. Un momento. Seguirán aquí. Voy a ir, ¿eh? Estoy viendo. ¿Dive o no? Sí, sí, sí. Tengo que ir, sí. No puedo ir al momento. Estoy viendo, ¿eh? Bueno, estoy tanqueando a la torre, tío. Joder. ¿Matamos al Gale? No sé, esto es muy bueno, ¿no, eh? Buah. Eh... Nasur 50. Que Dios santo. Ya verás que me he dado la partida. No me ha tirado. Es que a mí me decís en todas pelas me decís en la ulti, ¿eh? Tío. Me tiraba bastante fuera. ¡No! Bueno, creo que llegaba. Nasur llegamos todos de petal. Pero, tío, soy muy liada. Yo tampoco podía haber hecho ahí nada con estos bulls que tenía. No podía haber... No sé. La cosa es que yo pensaba que llegabas antes al día, ¿sabes? A ver si se había acabado el muro. No, pero es que tengo DC. Estaba DC en mi cara, ¿sabes? Estaba DC en 3. Estaba DC en 3 para 4. En plan, está 4 para 3. No voy a ir ni gribear. Ya tiré a la torre y ya está. Tenía DC ni Galeon diante mía. Entonces no puedo entrar porque me tiré a la ulti y ya está. Hoy tenía Nasur que ganar la partida, Nasur. Estoy bien ahora. Estamos todos vivos, así que... Un 5 para 5. Dios, ya se ha pasado de 0-9 a 4-9. Otra vez la pasta. Mira este, ¿eh? La mierda de Hexflash, ¿no? A ver, lo ha intentado. Tío, tenemos un equipo, ¿eh? Todavía vamos a perder este cojón. ¡Oh, sí, sí, sí! Bien, coño, bien. Entiendo, entiendo. Mira el Galio, tío. Siempre me hace focus a mí. Va a atarlo y Nasur, ¿no? Sí. Tío, me están llenando por mi asaco, ¿eh? Tío, no lo puedo tanquear, ¿eh? Yo estoy topé de loco. ¿Me cubres? Me está matando, tío. He tenido que emitear, ¿eh? He tenido que emitear, ¿eh? No tengo emite. No tengo emite, ¿eh? No tengo emite, ¿eh? Puede ser emite. ¡Oh, oh, oh! Dios, esto ha sido... Mal nodo siguiente. Eh, tengo TP. No, no, no. No, sale a 6. Dios. Yo me morí. ¿Acabamos o qué? Yo me moría, ¿eh? Sí, sí, podemos acabar con mi ulti. Yo tengo flash ahora. Eh, no tienen a led real, que es el que hace daño. Me... Le cierro por aquí, ¿eh? Con la ulti. Me voy a morir. Pero acabáis. Ha salido ya, es real, ¿eh? Toma, es real. No. Toma, es real. No, por culo. Le he predicido a él, tío. Pero si le tiras al lado, al Crowson, ¿no? No, no, no. Estoy en mi cuarto. Estoy en mi cuarto. Por eso estoy aquí con el micronome y todo eso. Bien, coño. Bien, Rafford. Bien. 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 Bien.